Muchas personas señalan como la única escapatoria de sus problemas el atentar contra sus vidas. Es así como en la provincia y en el municipio de San Gil, las cifras de intentos suicidas son altas. Nosotros tenemos aquí trabajando en San Gil para hablar de lo que nosotros hemos evaluado y visto más o menos seis años de trabajo. En seis años de trabajo más de 5.000 pacientes hemos visto en un porcentaje de más o menos el 20% o más, yo creo, manifiestan ideas de muerte o suicidas. En un porcentaje similar también los intentos suicidas o los pacientes que consultan con intentos suicidas que ya se ha realizado o remitido de pronto de un hospital general a donde en un principio llegan por cuadros de intoxicación particularmente. Asimismo, el suicidio se presenta con mayor incidencia en edades extremas de la vida, no desconociendo que hay una crítica tendencia en la edad adolescente. Eso es un fenómeno que se está visualizando en los últimos años en donde los extremos de la vida son quienes intentan y en última se suicidan con más prevalencia, son los abuelos y los niños. Sin embargo, datos generales a nivel mundial muestran entre 12 y 24 años las personas se suicidan más y entre los mayores de 60 años también. O sea, hay una brecha de edad en la edad adulta donde menos sucede el suicidio. No es fácil explicar por qué alguien se suicida, pero si hubiera que recurrir a alguna palabra, esta podría ser esperanza. Cuando la esperanza desaparece, vivir carece de sentido. Si quieres saber más sobre el desarrollo de este tema, vea mañana Historia de Vida, a partir de las 7 de la noche, solo aquí en Tele San Gil, Televisión con Sentido Social. Leemos tiếp a la zona de la televisión e seała liftaña. moderna inverter nada Owen Ya haré pasar ese mercado ideal de todo el mundo. Se basó en el hospital. En este caso de la ciudad parece estar感mouthuba, los sagrados del mundo. Gracias.